Óigame, Peter Albeiro, muchos, muchos quisieran saber el secreto, es decir, ¿cuál es el secreto que le ha permitido a Peter Albeiro hacer un capital, tener un capital, poder montar una empresa? ¿Cuál es el secreto? Bueno, yo digo que la constancia es la única que puede convertir los sueños en historia, yo soy un tipo constante y todos mis sueños los he hecho realidad a partir de algo que es que yo visualizo, yo pongo una fecha y digo, tal día voy a hacer otra cosa, tal día voy a hacer otra cosa, tal día y voy tratando de evolucionar, porque lo que no evoluciona desaparece. Muchos me decían cuando me gané, chavos felices, aproveché el cuarto de obra, muchos me decían cuando hice mi récord mundial contando chistes cinco días, cuatro noches en Bucaramanga, sin dormir, de pie de memoria, que gracias a esa bella y hermosa ciudad, la ciudad más linda de este planeta llamado Bucaramanga y a cada persona que me acompañó durante, yo comencé a contar chistes un viernes a las siete de la mañana y duré viernes todo el día, toda la noche, sábado todo el día, toda la noche, domingo todo el día, toda la noche, lunes todo el día, toda la noche, hasta el martes a mediodía, cinco, diez y cuatro noches, no hay un ser humano en el mundo que haya hecho eso, a la vista de todo el mundo en el supermercado, con la gente ahí, a Lidia y me tenían el carro bombero de Bucaramanga esperándome, porque fue el canal toro, ahí con una cámara, la 101 horas ahí, puestas ahí lo que estaba pasando, cuando yo comía, cuando no comía, cuando estaba, y todo este tipo de cosas, digamos que no, al final no son ningún secreto, es constancia, es trabajo, es evolucionar, es saber que si ya hice eso, pues tengo que buscar otra cosa, entonces me voy a los teatros y armo mi monólogo de comedia, porque eso no se pasó, porque es mejor tener una novia, etcétera, etcétera, y empiezo a viajar por el mundo entero, esto se empieza a volver viral en YouTube, y entonces, cambio de show, me voy con otro show, me presenté en La Paz Bolivia, no sé cuántos comediantes colombianos habían llenado un teatro de La Paz Bolivia, y le voy a contar una cosa, el día que yo llené ese teatro, casualmente pasó algo, y es que al siguiente día, era el partido Bolivia-Argentina, por las eliminatorias al mundial, eso lo pueden buscar en Google, estaba yo en el mismo hotel que La Selección de Bolivia, y Chumacero, la estrella de Bolivia, estaba ahí, yo fui, me tomé una foto con él, me conoció, les conseguí entradas para que fueran a esa presentación, y fue como que al otro día me decían los del Hotel UQ, yo les había traído la fuerza, y cosas como esas son bonitas en mi trabajo, yo me presenté, fui el primer comediante colombiano en presentarse en un teatro en Las Vegas, ¿quién va a ir a ver a Las Vegas a Peter Albeiro cuando estaba en David Copperfield? ¿Quién va a ir a ver a Las Vegas a Peter Albeiro cuando están? Claro que me van a ir a ver las personas que... ¿Y si fue la gente o no? Sí, sí, no, si casi 400 personas se quedaron por fuera, no quisieron entrar, No, mentira, no, pero sí, o sea, no, estuvo lleno, me presenté en el lugar donde pronto acceden las personas que trabajan en los hoteles y que están encantados de ir a ver los mismos espectáculos que vienen que llega a Peter Albeiro, me presento en La Haya, me presento en Bruselas, me presento en Roma, me presento en París, en un teatro hermosísimo, en Alicante, en Tenerife, es que ponen en Google y ahí está la fecha, cuándo, cómo, dónde, todo. Entonces no es un secreto, es trabajo, me dedico a algo que me gusta, que me apasiona y que da plata. Y se fue, se fue de Colombia, vive fuera. Ah, sí, 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 yo en el año 2012, bueno, antes del 2012 me invita a don Francisco en un especial que hicieron de récords mundiales, entonces trajeron a un señor que le ganaba a las calculadoras porque las compraba como a 300 y las vendía a 500. No, mentira, eran estos tipos que tú les dices, yo no sé cuántos números por multiplicados o la raíz cuadrada y antes de que alguien digite eso, el tipo ya lo dice, eso, entonces lo sacan a él. Luego viene Belkin Martínez, la dama de las mil voces, una mujer que hace unas imitaciones increíbles y me llevaban a mí para que contara la historia de cómo había durado 101 horas contando chistes. Es más, creo que don Francisco se queda, se queda callado y me dice, cuando a mí me contaron que yo iba a entrevistar a un tipo que habló cinco días seguidos, yo, la verdad, la verdad, yo me pregunté cómo hizo, pero ahorita que simplemente lo saludé y usted lleva hablando solo como media hora, me pregunto cómo lo callaron. Eso mismo estoy diciendo yo. Pero está despachado, no ha dejado de preguntar. Está igualito, sí.